... Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a la mañana del 11 en esta jornada que aparece con temperaturas un poco más moderadas, si bien está agradable, pero después de la tormenta fuerte, potente, que llegó en la noche de ayer, ya había sido anunciado, comenzaron a verse algunos relámpagos en la línea del horizonte, próximo a las 11 de la noche ya la tormenta se había acercado más sobre el continente, importante tormenta eléctrica, muchos rayos y relámpagos, muchos truenos y después unos baldazos de agua, gotas grandes, chaparrones importantes, intermitentes, o sea, de repente uno escuchaba el ruido de la lluvia y de repente el silencio, y después venía otro chaparrón, bueno, llovió bastante anoche, pero esto dio paso a una jornada un poco más húmeda, que bajó levemente la temperatura, pero igualmente agradable. Vamos a ver el pronóstico de Inumet, que también ha tenido advertencias de color amarillo y naranja que prácticamente atravesaron el país durante la madrugada. Aquí están los datos. Presenta Queso Artesano, el mejor queso rallado para disfrutar con tus comidas. Queso rallado artesano, elaborado con la más alta exigencia. Luego de la tormenta que ingresó por el suroeste, por la zona del departamento de Colonia, Soriano, en color amarillo, hacia la zona centro y este, luego se fue corriendo, como decíamos, hacia el litoral noreste, y ahora queda solamente en el norte la advertencia de color amarillo por lluvias y tormentas que se actualiza a la una de la tarde, la totalidad del departamento de Artigas, buena parte del departamento de Salto, también una porción del departamento de Rivera, pero seguramente a la una de la tarde cuando se actualicen los datos ya habrán cesado todas las advertencias en territorio uruguayo. El pronóstico para la zona este del país, vamos a seleccionar, aquí tenemos hoy 24 grados de temperatura máxima, cielo cubierto con precipitaciones aisladas mejorando en la tarde-noche de este martes. Para mañana, 8 grados la mínima, 19 la máxima, algo nuboso con periodos de nuboso en la mañana, al igual que en la tarde, vientos del sur entre 10 y 30 kilómetros por hora, el jueves 5 grados de mínima, 17 de máxima, nuboso con periodos de cubierto durante todo el día jueves, con vientos que soplarán del sureste entre 10 y 30 kilómetros por hora, vean ustedes, según Inumet, otra vez una madrugada muy fría, ganó con 5 grados, habida cuenta de que ayer, por ejemplo, tuvimos de máxima 26. Este es el pronóstico de Inumet para el este del país. Presentó queso rallado artesano, el verdadero queso, rico y sabroso, es incomparable, fino en hebras para resaltar el sabor de tus comidas. Y ahora les proponemos compartir juntos, como hacemos habitualmente en el inicio de cada programa, compartir algunos titulares de Internet. Presenta Pedro Merla, artículos de limpieza ideal, productos resistentes de gran calidad. Pedro Merla es industria uruguaya y te ayuda en tu casa. Comenzamos con el diario La República, dice, Bolsonaro puede ser una granada de fragmentación para la frágil democracia brasileña y latinoamericana. La cuestión en Brasil es entre demócratas y fascistas, por lo que debemos formar un gran frente de fuerzas de izquierda, progresistas, democráticas, contra el fascismo en Latinoamérica, dijo el diputado Daniel Cagliani en República Radio. Al analizar en la 14.10 el resultado de la votación, el parlamentario expresó que la elección en Brasil fue maniatada. Bueno, hay severos cuestionamientos hacia la figura de Jair Bolsonaro, Bolsonaro, un hombre que estuvo en el Parlamento durante siete periodos y que no es muy amigo de la democracia, según lo describen desde propios medios brasileños, es un hombre que fue militar, un hombre que defendió la dictadura de Brasil del año 1964, un hombre que es bastante xenófobo y que es autoritario. Está circulando en las redes un audio de Bolsonaro en el ejercicio de su bancada parlamentaria, donde acusa de absolutamente de todo, de corruptos, ladrones, asesinos, secuestradores, a los gobiernos de izquierda, al gobierno de Dilma, al gobierno de Lula. Y ya Bolsonaro, desde la Cámara de Diputados, antes, bastante antes de la elección, opinaba de que el pueblo brasileño le debía dar una cachetada a la corrupción y de alguna manera hoy, ya con el diario del lunes, las lecturas brasileñas y las lecturas internacionales que se hacen de este primer resultado electoral que se definirá el próximo 28 de octubre, es que el pueblo brasileño se cansó de la corrupción. Uno puede decir, bueno, pero irse a la ultraderecha, este hombre que, bueno, no es muy amigo de los ejercicios democráticos, ¿cómo puede ser que un país como Brasil se vaya prácticamente al extremo opuesto? Bueno, la respuesta, ¿saben en qué estriba? En la corrupción. Incluso muchos políticos uruguayos dicen que debemos abrir los ganchos con este tipo de mensaje de la ciudadanía que se expresa a través del voto en las urnas, en este caso voto electrónico, tema que también fue cuestionado por Bolsonaro por relativamente falta de garantías, es que la gente se cansa de la ineptitud, se cansa de la corrupción, del robo, del acomodo, de todas esas cosas que vemos a diario en el mundo entero, los pueblos se hartan, porque ven que están funcionando en una democracia, sí, estamos de acuerdo, pero en una democracia sin control, en una democracia donde se favorecen unos pocos, los amigos del poder, los amigos de la riqueza, y que con la ambición y ese deseo de amasar fortunas aún más grandes, de que el poder sea todavía de mayor alcance, bueno, son capaces de cualquier cosa para terminar con esas prácticas absolutamente viciadas, y bueno, en Brasil el escándalo de Lavallato, el escándalo de Petrobras, el escándalo de Odebrecht, bueno, todo eso que terminó con Lula en la cárcel, con Dilma destituida, el pueblo brasileño dijo, basta, no creemos más nada, este hombre viene con la fusta bajo los brazos, este hombre viene a marcar la cancha, a marcar el reglamento, sí, que venga, por favor, pero ya esto es insoportable de la magnitud de la corrupción en Brasil, y la gente al punto tal se cansó y vio que era totalmente impune este aparato de corrupción que decide darle los votos a la ultraderecha, si bien todavía no está definido, porque hay que ver cómo se comporta ese 20% de electorado que no fue a las urnas el pasado domingo, que estamos hablando de millones de votos que indudablemente pueden torcer una elección para cualquier lado, es decir, si ese 20% supuestamente le diera el voto a Fernando Haddad, este se haría con la presidencia de Brasil, hay que ver cómo juega ese 20% del electorado, cómo juegan los otros partidos, además de Jair Bolsonaro y de Fernando Haddad, cómo juega el resto de quienes compitieron en esta elección del pasado domingo, y ver cómo esos votantes toman la decisión final el próximo 28 de octubre, pero en definitiva lo que se debe leer es que más allá de que nos llame la atención cómo el pueblo brasileño vota a la ultraderecha, bueno, hay que ver cuál es el motivo, bueno, todos lo dicen, propios y ajenos, el motivo es que la gente se cansó de la corrupción, esto también es una consecuencia de la corrupción en los países de cualquier parte del mundo, pero en América Latina esto es una consecuencia de la corrupción, que la gente se cansó tanto de la corrupción que es capaz de votar a la ultraderecha más allá de que el hombre en ese video que anda por ahí circulando, seguramente ustedes lo hayan recibido o lo reciban en las próximas horas, un video de 4 o 5 minutos donde Bolsonaro, uno lo escucha hablar y dice, bueno, ahí está la esencia de por qué el pueblo brasileño le dio el voto a este hombre, porque están cansados de la corrupción a gran escala desde todo punto de vista, donde están metidos todos los representantes de los principales partidos políticos de Brasil, jerarquías al más alto nivel, empresarios superpoderosos, bueno, es toda una trama enquistada en Brasil, algo similar por la magnitud y el alcance y la profundidad de lo que pasa en Argentina, con la diferencia de que en Brasil cuando llegó el momento de la urna, el pueblo dijo, hasta acá llegaste, nunca más gobiernos corruptos. Pero bueno, esta es una de las lecturas y aquí se ve también las consecuencias que puede tener para Uruguay, un gobierno presidido por Jair Bolsonaro. Pero vamos a volver sobre este tema dentro de un ratito, porque ahora está el móvil de la mañana del 11 en vivo, con Laura Fernández y con Julio Rabasa, les damos la bienvenida, los buenos días, ¿cómo estás, Laura? En algún lugar muy bonito de la playa Manza de Punta del Este, adelante. Gracias, Marcelo. Bueno, buenos días para ti y para todos también. Sí, realmente nos vinimos a un lugar muy bonito. Te diré que Punta del Este tiene esa particularidad, que el lugar donde paremos con el móvil es el lugar donde te podemos ofrecer una postal. Ahí en las imágenes de Julio vas a poder ver lo que es la playa en la mañana de hoy, la calma que hay en el mar. A pesar de que, bueno, de que anoche tuvimos una noche bastante agitada hablando de clima, con esa lluvia, este viento, lluvia abundante, cómo llovió, por Dios. Y bueno, hoy amaneció una mañana un poco rara, te diré. Este, nuestro termómetro dice que es un poco rara porque si bien está parcialmente nublado, hace calorcito, pero ese calorcito pesado, ese que cuando salimos decimos, mmm, está tormentoso, bueno, así está la mañana del día de hoy. Está como pesado. Así que hay que salir con un abrigo liviano o prácticamente te diré como Julio allí de remera porque está rara la mañana del día de hoy. Eso no significa que no lo podamos disfrutar porque como te mostrábamos recién en las imágenes de Julio, realmente la Rambla está sumamente disfrutable. Hay mucha gente que está saliendo a caminar, sobre todo acá en la Rambla se ve eso, mucha gente que sale a caminar, andar en bicicletas, a patinar. Así que bueno, es una mañana sumamente disfrutable en la costa de nuestro departamento. Y bueno, y nosotros te mostramos esto como para comenzar. ¿Por qué nos vamos a ir al Parque Mancebo? En un ratito nada más van a estar reinaugurando lo que es el Parque Mancebo, las obras, dentro del marco de la reinauguración de varios parques que hemos venido mostrando en esta semana. Bueno, hoy le toca al Parque Mancebo, así que en un ratito nada más vamos para ahí. Pero yo quería contarte también, porque además, viste que con este clima lindo, cálido, a uno le da ganas como de renovar. Y bueno, y aprovechando que se termina el invierno y que comienza la primavera, qué mejor que renovar el hogar. Y para eso, qué mejor también que ir al local de Maggi, allí en el centro de Maldonado, en pleno centro de Maldonado, a pasitos de la peatonal, donde seguramente podrás encontrar las mejores líneas de muebles, siempre con los mejores precios, porque en Maggi siempre hay algo nuevo para ver. Qué mejor entonces que visitar el local nuevo de Maggi que tenés de todo. Y bueno, es una buena excusa también para renovar tu hogar cuando comienza la primavera, cambiar, renovar, poner color y cosas lindas. Así que, Marce, ahí ya te voy dando el primer consejito de la mañana. Impecable, Laura. Muchas gracias por esta recomendación y también por este primer aporte en vivo, desde la rambla de la Plaza Manza de Punta del Este, donde se ve un mar calmo, la isla de Gorritia al fondo. Y bueno, no sé si de pronto habrá posibilidades de hacer algún avistamiento, o tener algún avistamiento de ballena sería realmente ideal. Tendríamos que tener un poco de suerte también. Allí vemos, Julio Rabasa, cómo está haciendo un zoom sobre la isla de Gorritia con esa forma de ballena, de lomo de ballena asomando en la superficie del agua. Una postal típica de Punta del Este, desde donde comenzamos la tarea del móvil en vivo de la mañana del 11. Muchas gracias, Laura. Gracias, Julio. Estaremos con ustedes dentro de un ratito otra vez. Entonces, retomamos la lectura de los portales, hablando del diario La República y de, bueno, esta noticia central vinculada a la elección en Brasil, que sorprendió a muchos y que tiene novedades. Por ejemplo, va a haber 21 partidos políticos representados en el Congreso brasileño. Se imaginan ustedes las alianzas que hay que tejer, ¿no? 500 y pico de diputados para negociar a través de los 21 partidos políticos distintas acciones para llevar adelante los programas de gobierno. La cuota femenina que ha aumentado de la elección del 2014 a la elección del pasado domingo, de tener 51 o 53 representantes mujeres en el Parlamento, se pasa a más de 75. De todas maneras, están lejos del 50%. Hablando de 512 congresistas, se necesitarían 255 mujeres, más o menos, para que sea igual la paridad legislativa, la fuerza política en el Parlamento. Se está lejos de eso, pero hubo un aumento importante, 20 y pico de mujeres más que estarán en el Parlamento brasileño y que, bueno, de alguna manera le van a dar una nueva tónica a lo que es la política en Brasil. Realmente se está conformando un mapa, por lo menos, ahora estamos en una especie de cuarto intermedio, hasta el 28 de octubre cuando se realice la segunda vuelta, pero el mapa político de Brasil parece complejizarse para llevar adelante las políticas y los planes que tiene Brasil por delante como país. En otros títulos de la República, Topolansky espera reacción de brasileros para la segunda vuelta, a la luz claramente de que no quieren a Bolsonaro. Bolsonaro, en esa alocución a la que yo hacía referencia, que habla en el Parlamento, habla que Dilma se reunió con toda la resaca y toda la escoria de América Latina entre quienes nombra a Mujica. Dice Mujica que es un tupamaro, que es un asesino y que trajo a los presos de Guantánamo a Uruguay, que les dio cabida, bueno, también Bolsonaro habla de la escoria de América Latina, habla de Cuba, de Venezuela, de Uruguay, de Argentina, de, bueno, los presidentes de izquierda de América Latina que reunidos a través de la UNASUR, que Bolsonaro dice que es una vergüenza, bueno, son duramente criticados por el casi presidente el pasado domingo y con grandes chances de serlo el próximo 28 de octubre, de ahí la expresión de la vicepresidenta del Uruguay, que, bueno, dice que ojalá los brasileños reaccionen para la segunda vuelta. Hubo otras reacciones también, ahora lo vamos a ver en el diario El Observador, respecto a la elección en Brasil, comentarios desafortunados del gobierno uruguayo. Otros títulos, inicio de vendimia, desatará conflicto en la bebida, dice el diario La República, unidad temática de las mujeres del Frente Amplio respalda candidatura de COSE, firmaron acuerdo en AFE y se levanta conflicto ferroviario, jóvenes de bajos recursos repararon 177 refugios peatonales. La precandidatura de Martínez está fortaleciéndose en la práctica, la foto de la senadora frenteamplista Daniela Paizé, que habla de la candidatura de Martínez, que también tiene el respaldo de Astori, ¿no? Hablan de que después Astori va a ser candidato a la intendencia de Montevideo y contaría con el respaldo de Daniel Martínez. Diputados del Frente Amplio presentaron nueva propuesta a Tabaré Vázquez, esto tiene que ver con la caja militar, evidentemente. Proyecto del dique Maguá murió, ahí la foto del ministro de Transporte, Víctor Rossi, allí había una propuesta de López Mena de instalar una terminal fluvial, pero bueno, exigía ciertas condiciones López Mena que aparentemente no fueron concedidas por el gobierno y el proyecto quedó en la nada. Martínez suma también el apoyo del nuevo espacio, allí la foto del senador Rafael Michelini, que apoya la candidatura de Martínez como precandidato presidencial del Frente Amplio. Analizan acciones por dichos de Bianchi que afectan la imagen del país. Bueno, la diputada Bianchi, ex Frente Amplista, desde el año 2013 que se fue al Partido Nacional, está muy vinculada al caso Nisman, el fiscal especial en la Argentina que investigaba la causa AMIA y que a todas luces fue asesinado y no se suicidó. Hay prensa argentina que mantiene que lo de Nisman fue un suicidio, pero Bianchi aceptó una entrevista telefónica con un medio argentino y bueno, en este caso se cruzó con el periodista Pablo Dugan, que es este que ustedes ven aquí, aquí la diputada Bianchi en una comunicación vía Skype, bueno, que la diputada Bianchi decía que tenía pruebas contundentes que va a presentar a la justicia argentina la semana que viene para resolver el caso Nisman. Pablo Dugan, de alguna manera, me parece que medio le faltó el respeto, porque tratando de descalificarla, usted quién cree que es, usted es poco serio lo que está diciendo, me va a decir que el gobierno de Estados Unidos le va a dar información a usted y no al gobierno argentino con quien tiene una excelente relación, siempre menospreciando, desacreditando lo que dice la diputada Bianchi, muy bien Mauro Viale, conductor del programa, bajando la pelota al piso, diciéndole al periodista, bueno, para poquito, mirá que hay que respetar, la señora no sabemos qué pruebas tiene, muy bien la conducción de Mauro Viale, tratando de encasillar a este periodista ultra oficialista y que, bueno, por supuesto que está convencido que lo de Nisman no fue un homicidio y que, bueno, de alguna manera lo que está diciendo, incluso ponían gráficos durante la nota, como que, bueno, el legislador uruguaya delira con una supuesta trama del asesinato de Nisman, porque la diputada Bianchi habla de Hezbollah, bueno, hace una exposición la diputada Bianchi que por lo menos es para parar la oreja, de repente esta mujer tiene una información muy importante, como decía Bianchi, ¿usted qué se piensa? ¿Que yo no estoy trabajando seriamente? ¿Usted no sabe que yo estoy arriesgando mi vida? ¿De que yo estoy poniéndome al hombro una causa importante y que nosotros vamos a contribuir con la información que tenemos? Bueno, una exposición que uno puede creerla o no, dudar o no, pero de ninguna manera da para, de alguna manera, faltar el respeto, como hizo este periodista argentino ayer en, bueno, un video que está circulando y que si no ustedes lo pueden ver en distintas páginas de internet, la actitud del periodista fue por lo menos falta de respeto. Por eso mismo están analizando acciones por los dichos de Bianchi, que fue duramente cuestionada por este abogado y periodista argentino, que la cuestiona porque dice Bianchi que tiene pruebas clave y que no las presentó en la justicia, sino en los medios de comunicación tres años después. Recuerden que el asesinato de Nisman fue en enero del 2015. La legisladora dice que tiene datos que recibió de Estados Unidos y de Israel y que le permitieron saber cómo fue la logística para matar a Nisman montada en Uruguay. El abogado dijo que es poco serio, que esta legisladora lo haga a través de los medios y no de la justicia. Bueno, no le queda tan lejos, se toma el buquebus y llega a Buenos Aires a presentar una prueba ante los estrados judiciales. Esta es una investigación que lleva más de tres años. Si usted tiene una prueba supuestamente clave, la cuenta de la opinión pública y no la presenta ante la justicia, discúlpeme, pero suena poco serio, le increpó el periodista. Bueno, no me interesa su opinión, honestamente, le dijo Bianchi, porque yo estoy coordinada con personas del Congreso argentino con las que estoy trabajando. Bueno, una dura declaración que aparece hoy diciendo que analizan los dichos de Bianchi y las acciones que pueda tomar el Uruguay porque consideran que puede ser inconveniente. Tevez está al lado de Macri y el que está al lado de este ladrón no puede estar con el pueblo, Diego Maradona. Bueno, ya habló Diego Maradona, no tiene ningún sentido analizar los dichos de Maradona, que habló de que hay muchos políticos en la Argentina que toman cocaína y de la buena. Dice, yo te lo digo porque yo tomé con ellos, pero ya prácticamente no puede articular palabras este hombre que la verdad es impredecible, es impresentable este hombre como todavía, bueno, está dirigiendo en la meca de la cocaína, ¿no? Realmente, es como que a un obeso que tiene problemas sobrepesos lo lleven a dirigir a una fábrica de dulce de leche, más o menos lo mismo. Pero bueno, lo que venga de Maradona, yo permítanme, lo tomo con pinzas y no me hago eco porque no tiene sentido, no tiene sustento, no tiene coherencia y tampoco tiene credenciales, ni morales, ni éticas, ni profesionales, como para hablar de ningún tema. Kim Jong-un invitará al Papa Francisco a visitar Corea del Norte. El mercado agrícola de Montevideo crece y aspira a ser un espacio cultural de la capital, explosión en cajero automático de sauce, se llevaron 4 millones de pesos. El diario El Observador, gobierno en silencio sobre Bolsonaro luego de dos exabruptos. Bueno, el casillero innovó a que le preguntaron el domingo de tarde y dijo, bueno, las encuestas Ocará se equivoquen, como se equivocan siempre, que daban a Bolsonaro primero. Bueno, Nino Boa, por eso la tijera cortándole la lengua, en esta caricatura de Perrier, que bueno, dice, bueno, como uno debe tener cuidado las cosas que dice, porque las encuestas no se equivocaron. Es más, podríamos decir, sí, Canciller, se equivocaron, pero para abajo, porque no daban tanta diferencia de Bolsonaro sobre Edad, y la diferencia en la realidad fue mucho mayor. O sea que sí que sí se equivocaron, pero a la inversa de lo que presagiaba el Canciller uruguayo. Y la Ministra de Turismo, Lilian Ketchichan, que bueno, como dice acá el artículo, lamentó la victoria en primera vuelta, después de, primero que no ganó en primera vuelta, y después de la reunión del Consejo de Ministros, no quisieron volver a referirse al tema. Ayer escuchábamos a Marcelo Irachet en Telenoche, decir que por primera vez, luego del Consejo de Ministros, no se designó un vocero para hablar con la prensa, porque sabían que de cajón el primer tema iba a ser la elección en Brasil. Y, bueno, evidentemente el gobierno no quiso hablar sobre este tema, y para evitar esa pregunta, directamente no mandó a nadie a hablar con los medios de prensa, algo que no parece demasiado sustentable, ¿no? Porque muchas veces se enfrentan a los medios y los periodistas muchas veces tiran preguntas complicadas, complejas, comprometedoras, y sin embargo nunca han esquivado, o sea, siempre han estado y han contestado. Es curioso cómo en este caso no salieron a responder las preguntas de los medios. Mujica dijo, va a aparecer algún otro precandidato en el Frente Amplio, en otros titulares la charla de Diego López después de perder con Rampla, y ¿qué les va a decir? No tiene nada para decir Diego López, que lo mejor que puede hacer es irse para su casa. Ricardo Darín y el amor a los 61 años, cómo se convirtió en jerarca la falsa abogada del Ministerio de Industria, aquella que usurpó el título, ¿se acuerdan? El cierre de la carnicería del barrio, una postal que se repite en Montevideo, las referencias de Bolsonaro al libro de Mujica, recomendó su lectura. ¿Por qué ganó el huracán Bolsonaro en Brasil? Un femicida serial transportaba restos humanos en un coche de bebé. Según sindicato, Inumet despidió trabajador por rascarse y emitir gases. Bueno. Partido de básquetbol se suspendió y terminó con golpes entre hinchas, el partido Huelcan, Verdi y Rojo. Lamentable, por cierto. Una tarde de delito en vivo en mi barrio, indignación y temor y la persecución virtual y real de un ladrón en una zona cualquiera de Montevideo. Mujica dijo que la presunta corrupción en Argentina es una mísera propina comparada con la crisis. Otra vez, Mujica, ya lo dije ayer, lo sigo diciendo hoy, con mucho gusto lo estoy esperando el día que pueda venir a entrevistarse con nosotros. Presunta corrupción, a esta altura se puede definir como presunta corrupción. Y lo otro, el nivel de corrupción en Argentina es una mísera propina comparada con la crisis, estamos de acuerdo que la crisis es galopante en Argentina, es muy grave, pero una mísera propina. Acaban de procesar otra vez a Cristina y también a los hijos, a Florencia y a Máximo. Ayer, y hablamos de que es una mísera propina comparada con la crisis y que además la corrupción es presunta, permítame que tenga mis reparos, senador, ex senador, capaz que el día que usted me lo explique, le digo, ¿sabe una cosa? No lo había analizado desde ese punto de vista, tiene razón, pero la veo difícil. Vamos a repasar rápidamente algunos títulos de la prensa argentina. Macri, en un acto con Rosencrantz, estamos comprometidos en la lucha contra la corrupción. El presidente y el titular de la Corte compartieron la conferencia del J-20 que nuclea a los integrantes de las Cortes Supremas del G-20. Internas en la Corte, Rosencrantz acusa a Lorenzetti de haber desmantelado el CIJ, Comité Internacional de Justicia, creo que es. El flamante titular del Máximo Tribunal responsabilizó a su antecesor de dejar a Céfala, la Secretaría de Comunicación del organismo. En otros títulos de la Nación, San Paoli rompe el silencio, cada partido fue un sufrimiento y otras frases. El técnico de Argentina en el Mundial de Rusia habló sobre el conflicto con los jugadores, lo que hizo en estos meses, y su opinión sobre Chiquitapia, actual presidente de la AFA. Por el lado del diario Clarín, interna en Cambiemos, en medio de la polémica con Elisa Carrió, Macri pidió que la justicia sea la misma para todos. Cobro retroactivo, Iguacel advierte que si no se avalan las cuotas extra, el gas subirá el doble o el triple. El que pagaba 3.000 va a pagar 6.000 o 9.000, dijo el secretario de Energía. Colas para reclamar por el aumento en las facturas de servicios, difunden un modelo de carta para que los usuarios impugnen el cargo extra, con acusaciones a Lorenzetti, Rosencrantz se queda con el manejo del portal judicial. Y para cerrar, algunos títulos de Folia de San Pablo, que tenemos aquí la traducción, tradujimos el diario, que dice, las urnas propinan una bofetada a la política tradicional que tendrá que reorganizarse. El país vive o la conservadora. La disparada ventaja obtenida por una manada de desconocidos es la traducción práctica de ese voto protesta. La verdad que impresionante. Lo que decíamos, el voto protesta de los brasileños, que está a punto de darle el gobierno a un político de ultraderecha, que tiene siete periodos en el Parlamento, y que tiene un conocimiento cabal de la política brasileña, pero no es muy amigo de las cuestiones vinculadas a la democracia. Todo indica que, bueno, no ser amigo de la democracia, pero te puedo asegurar que nadie va a meter la mano en la lata. De repente es por ahí que los brasileños prefieren el rigor, prefieren la cuestión dura, la cuestión vertical, pero que esté limpia de corrupción, ¿no? Mano Puliti, como en aquellas épocas de la mafia italiana. Títulos de la prensa internacional en la mañana del 11. Presentó Pedro Merla, la empresa uruguaya de artículos de limpieza. Todo lo que necesitas para la mejor limpieza lo tiene Pedro Merla. Vamos a ver cómo cotizan las principales monedas en esta jornada. Presenta Maudi Sociedad Anónima, venta de material eléctrico y artículos de iluminación. Maudi Sociedad Anónima, más de 50 años de experiencia y servicio. El dólar en pizarra cotiza a 32 pesos con 17 en la compra, 33 pesos con 57 en la venta. El dólar Ibrou, 32 con 56 y 33 con 18. El euro, 36 con 0,8 y 39 con 68. El peso argentino, 0,60 y 1,20. El real, 8 con 14 y 9 con 14. Y la unidad indexada cotiza a 3 con 98,84. Presentó Maudi Sociedad Anónima, la mejor atención y asesoramiento para electricistas e instaladores. Maudi Sociedad Anónima, profesionales del mercado eléctrico. 11 de la mañana con 37 minutos, hacemos la pausa, tenemos invitados, móvil, noticias para compartir con ustedes hasta la una de la tarde. Maudi Sociedad Anónima, 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 Maudi Sociedad Anónima,